El proyecto de la Isabel Primera es un proyecto a todas luces atractivo. Al profesorado joven nos permite crecer y crear, crear nuevos contenidos en esta era digital. Y crecer, puesto que es una universidad que está hecha tanto a nuestra medida como nosotros a medida de ella. Bueno, la verdad es que lo de la docencia viene casi de origen, de herencia. Mi familia desde siempre se ha dedicado a la docencia y desde luego que puedo decir que esa inquietud corría por mis venas desde siempre. ¿Por qué la historia? Pues porque me considero un humanista y creo que es necesario conocer nuestro pasado para saber interpretar nuestro presente y afrontar nuestro futuro. Las ventajas de la universidad online son muchas. Al final la Universidad Isabel Primera está poniendo a disposición de los alumnos numerosos recursos para que podamos llegar a ello de una manera mucho más directa y mucho más personalizada. El grado en la historia lo que permite es a todas aquellas personas que siempre han soñado con formar parte de una universidad, una universidad convencional, pero no han podido por temas de horarios, de tiempo, de desplazamiento, les ha permitido llegar ahora a esa universidad. Nos adecuamos a ellos en sus hogares y nos adecuamos a ellos a sus necesidades y recursos. Bueno, yo creo que lo que está demandando el mercado es similar a lo que me demandaba antes, pero en niveles mucho más altos. Es decir, una especialización, una formación sólida y eso es lo que podemos ofrecerte. Desde luego, el mercado todos sabemos que para nuestras ciencias humanas está realmente complicado y lo que podemos hacer es ser más competitivos. Mis hobbies son múltiples y de lo más variopinto. Me gusta el motor, me gustan los deportes, me encanta la lectura, la música. Bueno, la verdad es que fuera de trabajo me gustan hacer muchas cosas, aunque en este momento de mi vida mi prioridad es la familia. Para romper la barrera de la distancia, la Universidad Isabel I nos pone a disposición un montón de recursos. No solamente la plataforma online y las aulas de ejecución que siempre nos permiten un acceso personalizado a los alumnos, sino otros recursos como la videollamada, en ese sentido a través de hangouts o las sesiones presenciales siempre y cuando el alumno lo necesite. Bueno, la motivación yo creo que reside fundamentalmente en convertir en el aula en una verdadera comunidad de aprendizaje donde todos desempeñamos los diferentes roles y donde todos hacemos crecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los foros, de los estudios de caso, de los glosarios, es decir, de la multiplicidad de actividades con que nos nutrimos cada día. Nunca antes había sido tan fácil estudiar el grado en Historia del Arte y Geografía como ahora. Una universidad en tu casa y una universidad a tu medida. Es el momento de estudiarlo. Gracias. 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 Gracias.